¿Cómo lo voy a sufrir si eres tú a quien tanto quiero? No llores, bonita, ten más valor, en estos momentos tan triste estoy. Solo minutos nos quedan ya, para retirarnos de este lugar. Estos momentos tan tristes estoy, no llores, bonita, ten más valor. No llores, bonita, ten más valor. Dile a tu mamita que ya te vas, dile a tu papito que no volverás. Lejos muy lejitos también dirás, con este borracho ladrón de amor. Honesté, borracho ladrón de amor. Ya no sufras más por ella, Héctor Castillo. Con sentimiento, recuérdala con mucho cariño. Sólo minutos nos quedan ya, para retirarnos de este lugar. Estos momentos tan triste estoy, no llores, bonita, ten más valor. No llores, bonita, ten más valor. Dile a tu mamita que ya te vas, dile a tu papito que no volverás. Lejos muy lejitos también dirás, con este borracho ladrón de amor. Lejos muy lejitos también dirás, con este borracho ladrón de amor. Lejos muy lejitos también dirás, con este borracho ladrón de amor. Ya me voy.